Música Hola buenas a todos chavales, bueno pues aquí estamos, vamos a probar Tengo por aquí el micro Y vamos a probar este juego End War End War de Tom Clancy Y bueno, un juego que tiene de peculiar Es un juego de estrategia Y lo que tiene de peculiar este juego Es que diriges a tus, o sea tienes unas tropas ¿no? Helicópteros, soldados, tanques, etc. ¿no? Y es así un juego en tercera persona, o sea de estrategia Tú diriges las tropas y eso, no juegas tú con un muñeco nada más Vamos, como el Empire y estas cosas ¿no? Un juego de estrategia Entonces hay varias campañas Y os voy a enseñar Vamos aquí Que le voy a dar la partida para que veáis Que es lo que tiene de peculiar este juego Lo vais a ver ahora Le vamos a dar una partida Vamos a darle a preludio a la guerra Que es el que hay Y ahora como podéis ver aquí lo que dice Es instrucción de órdenes de voz Yo tengo aquí el micro Y pues voy a ponerlo a calibrarlo Para poder jugar Y yo os digo en este juego Dándole a la barra espaciadora Tú dices las órdenes O sea en vez de con el ratón También puedes jugar con el ratón Claro ¿no? Poder jugar con el ratón Y dirigir todo sin usar la voz Pero lo que tiene de peculiar el juego es eso Y detalle ¿no? Que estás aquí y dices Pues ya veréis ahora como se hace Primero pulse la tecla de orden de voz Luego en un beso Funcionando Por último suelte la tecla de orden de voz Para utilizar los protocolos de órdenes de voz Viendo mis propios vídeos Al tiempo que grabo otros Bueno el único fallo que le veo yo a esto Perdón El único fallo que le veo Venga la fiesta La fiesta la que me mandé ayer ¿Chapuera? El único fallo que le veo yo a esto chavales Es Ya veréis Ahora voy a calibrar esto Vais a ver que Aquí a la derecha En la pantalla derecha Se ve ahí donde pone óptimo Es el volumen del micro Etcétera Entonces yo tengo que decir ahora aquí algo Pues por ejemplo Live favorito Suscríbete para más vídeos Como digo siempre chavales A viciar Entonces ¿Qué pasa? Pues veis que ahí Está marcando todo lo que yo estoy hablando Y se pasa de la mano Para más vídeos Como digo siempre chavales A viciar Entonces ¿Qué pasa? Pues veis que ahí Está marcando todo lo que yo estoy hablando ¿Veis? Y dice demasiado alto Y eso que me dice que el micro Lo ponga a dos centímetros de la boca Lo que pasa es que el micro este Coge el audio muy bien Es un micro cutrísimo Pero coge el audio que es la hostia O sea es un micro que vale Valió 10 euros No 3 euros Creo el micro Y 10 euros de gastos de envío Y todo y bueno Para ello El micro Aquí lo tenéis Los dos por aquí Encima de la pantalla del ordenador Casi Yo pues hago desde aquí Y ya me coge Aunque si me lo puedo poner aquí En el suelo Y ya está Por aquí Por ahí va Ya veréis Mirad Yo ahora veo de la barra espaciadora Vamos a ver Buenas a todos chavales Mirad Mirad que alto se pone Igual Es una pasada Entonces vamos a hablar más bajito A ver Vamos a hablar bajito Hola buenas a todos chavales Live favorito Escribíos para más vídeos Y a viciar Demasiado alto Flipa Demasiado cerca Yo lo pongo Fuera de la casa En el salón Ajuste el micrófono Y vuelva a intentar Hola buenas a todos chavales Aquí estamos Live para toda la peña Bueno pues ya habéis estado Todo a todos chavales Aquí estamos Live para toda la peña Bueno pues ya habéis estado Todo a todo Muy bien Registro de impronta de voz Ahora ahí funciona Y tengo el micro Ahí encima de la pantalla Del ordenador O sea A esta distancia De dos centímetros Ahora lo tengo casi a medio metro A medio metro no Pero bueno La mayoría de las órdenes Constan de tres partes ¿Quién debe hacerla? No es que aquí pone 10% de calibración terminada ¿Y dónde debe hacerlo? Cuando la tecla de orden de voz Es pulsada Se mostrarán unas palabras clave En la pantalla Puede leerlas y más Por ejemplo Es para vivirlo mucho más En plan Unidad 12 Ir a Bravo Pruébelo ¿No ves? Mirad Unidad 12 Ir a Bravo Diga las palabras mostradas En la pantalla Manteniendo el volumen De su voz Dentro de la zona media óptima A ver Unidad 12 Ir a Bravo Eso no se ha entendido Vuelva a intentarlo Unidad 12 Ir a Alpha Diga las palabras mostradas En la pantalla Manteniendo el volumen De su voz Dentro de la zona media óptima Unidad 12 Ir a Alpha Eso no se ha entendido Vuelva a intentarlo ¿Qué dices? A ver Diga las palabras mostradas En la pantalla Ah, tengo que decir Lo que pone ahí Claro, la pantalla Seré burro Dentro de la zona media óptima Estaba diciendo Lo que me pusieron de ejemplo Al principio Vale, vale Unidad 1 Cámara En posición y a la espera Ellos pues ya irían Y ya verías la cámara De esa unidad Etcétera Por ejemplo ahora Unidad 1 Capturar Alpha ¿Veis que lo he recibido? Recibido Vamos, esto es una cosa Que no es Que no es Que funcione tan bien Como funciona Porque la verdad Es que entiende bien Lo que dices Pues no es Es un poco de pago Desplegar helicópteros Eso no se ha entendido Vuelva a hacer unidad 2 Vuelva a intentarlo Vuelva a intentarlo Vuelva a intentarlo Vuelva a intentarlo Diga las palabras Mostradas en la pantalla Unidad 2 Atacar enemigo 1 Atacando enemigo Es más probable que las órdenes Se entiendan al hablar Con frases normales El juego que coge la voz Y interactúan las unidades Que tú vas a trabajar Increíble Unidad 2 Ir a Bravo El registro de impronta La voz casi ha finalizado Continúe Diga las palabras Mostradas en la pantalla Manteniendo el volumen De su voz Dentro de la zona Unidad 1 Mejorar Alpha Apoyo a Aéreo Mira, mira A paso lejero Entendido Increíble, chavales Ataque a Aéreo Enemigo 2 Eso no se ha entendido Vuelva a intentarlo Bueno, a mí lo que me hace gracia de esto Imaginaos a un tío de Sevilla O por ahí de Andalucía O donde se oscura la matía ¡Ay, esto! ¿Qué pasa? ¿Sabes? Que se come la sed y todo eso ¡Mi madre! Gente que no le iba a pegar la risa Para calibrar esto Ataque a Aéreo Enemigo 2 Eso no se ha entendido Vuelva a intentarlo Vuelva a intentar Diga las palabras mostradas en la pantalla Manteniendo el volumen de su voz Dentro de la zona media óptima Ataque a Aéreo Enemigo 2 Ahora sí Aquí Dakae Ataques de precisión disponibles Vale, vale Unidad 1 Mira bravo Lo coge todo bien Unidad 2 Retirada Eso no se ha entendido ¿Qué dices? Vuelva a intentar Claro, agua Diga las palabras mostradas en la pantalla Cuidados, retirada Porque no puedes hablar muy alto Si, recibido No lo coge bien Tengo que hablar bajito ADM Zulu ¿Veis? Eso no se ha entendido Vuelva a intentarlo Me estás tocando las bolingas Diga las palabras mostradas en la pantalla ADM Zulu Ahora sí Coordenadas recibidas Bien hecho, comandante Ya veis, calibración terminada O sea, yo ahora voy a jugar una partidilla de campaña Ahí en modo fácil Porque aún no tengo ni puta idea de jugar a esto ni nada Tampoco pues quiero... En el campo de banano Buena suerte Y buena caza Y nada, pues ya os digo Esto un poco más Con ratón y con la voz ¡Uuuuh! Hazle maravillas Sí Sí Vamos a jugar, mirad En normal ¿Vale? Si sobreesquilaba el chingo Sí De esos porque ya estuve probando Como entenderéis Y bueno Pues vamos a ver un poco Lo que es la historia El tema y todo 2016 El final del petróleo 2016 El terrorismo nuclear en Arabia Saudí Mata a 6 millones Y paraliza el suministro mundial de petróleo 2017 Entra en funcionamiento El escudo antimisiles conjunto Estados Unidos-Europa El mundo celebra el fin de la guerra nuclear Todo está dispuesto Rusia, principal proveedor mundial de petróleo y gas natural Realiza la mayor inversión en armamento desde la guerra fría ¡Venga! Nace la Federación Europea Con una población y un PIB Mayores que los de Estados Unidos 2020 Norteamérica inicia el montaje de la estación espacial militar Freedom Star El fin ha comenzado Sí, mucho mejor Teniente O'Neill Soy teniente O'Neill, chavales Bueno Pues vamos a ver Guardar partidas Esto carga Tras llamar a los Balcanes Una anarquía de Estados Unidos El presidente Coronel Maldini Europa está siendo atacada por fuerzas desconocidas Un carguero no registrado Encayó en la costa de lo que solía ser Croacia Y descargó al menos una docena de tanques T-80 Que ahora están disparando contra las conexiones satélite del escudo antimisiles Que tenemos en la frontera en la zona sin ley He ordenado a las unidades de infantería regular estacionadas en Fort O'Neill que rechacen el ataque y que capturen el carguero para determinar quién está detrás del ataque Sus helicópteros de combate proporcionarán apoyo aéreo central El capitán Simino actuará como secundual Activa rodel de voz, mover cámara Por Europa, coronel No tiene mucho más Elegir lo sexto y acción principal Es bastante simple Entonces bueno, pues vamos a ver El coronel Maldini se ha conectado a Oberlo Y por ejemplo, imaginaos A ver, eh, que le digo Cámara sobre circón Helicópteros designados como unidad 1 Pues imagina que le digo Unidad 1 con permiso para atacar al enemigo 1 mostrada en el HUD Mirad, unidad 1, atacar enemigo 1 Ahí lo tenéis con la voz, eh Ahí van, presa fácil Y ahí van, atacar ¿Lo veis? Luego yo puedo mover la cámara con el ratón Para crear mis helicópteros, etcétera Como tal, como lo veis Entablando combate con el enemigo Ahí lo tenéis, tramo leña Entonces, aún tengo otro unidad por aquí en reserva Y aquí tengo bastantes cosas Unidad 1 con permiso para atacar al enemigo 1 Bueno, esto es fácil Porque está en modo fácil Y esto es una primera misión Muy fácil Para que te aclares un poquito El tema de De las órdenes de los HUD y todo eso Bueno, para que te familiarices con el juego un poco, ¿no? Y bueno, pues ya veis que ya se cargaron a éstis Entonces, pues yo ahora miro por la cámara por ahí Y veo que ahí está 2 Pues digo Unidad 1, atacar enemigo 2 Las conexiones Bravo y Foxtrot están siendo atacadas Se muestran como B y F en el radar de la misión ¿Qué dices? Unidad 1, irá a Bravo Y veis que ahí se van a Bravo A controlar que están atacando a Bravo Pues ahí se va Estoy preparado Y a ver, pues tengo aquí, como podéis ver Aquí en la pita Estos son reservas Unidad 2, entrando en la zona de la misión Y ahora, a ver, ¿qué dice aquí? Seguir a un unidad Unidad 5, cámara A ver, eligen unidad haciendo clic sobre su ficha En la parte inferior de la pantalla Y haz doble clic sobre la ficha para seguir la unidad ¿Entendéis? Vale Estoy para continuar Noten de voz Unidad 5, cámara Por ejemplo Vale A ver, vamos a hacer eso Vamos a ver Unidad 5, cámara Buen trabajo Segundo enemigo destruido Es solo una opción Unidad 1, atacar enemigo 4 Mirad Unidad 1, atacar enemigo 4 Ahí lo tenéis, ¿veis? Lo han volado Dije, con la voz Me siento poderoso aquí, chavales Aquí están atacando, ¿veis? A la unidad 4 Y bueno, pues ahora si quiero Poder seleccionar Por ejemplo Unidad 2, cámara Enemigo 3 todavía No me dejan No me dejan Si, ya está Y me voy a ver dónde están Están aquí, ¿vale? Veis que están aquí parados Y les puedo decir Unidad 2, ir a Fostru ¿Ves? Y ya se van aquí a F Y este es el enemigo Pues ahí se van a F Unidad 4 Está aquí dando duro Ya van a acabar con ellos, ¿veis? Y ya lo puedo mandar también a Fostru O sea, que les puedo decir Unidad 1, ir a Fostru ¿Ves? Y ahí va Bien hecho, coronel Enemigo 3 todavía operativo Ojepezanos de ellos También pueden usar las flechas nada más Yo no puedo ver si funcionen mucho las flechas Nada, pues vamos a ver Para la cámara Y bueno, pues ya veis Que ya está la unidad 2 Y le damos aquí a Blenky Ya está aquí llegando Y les podemos decir Pues aquí le damos al enemigo 3 Le decimos Unidad 2, atacar enemigo 3 Y lo que veis Ahí va No quiero Primero acaban de hacer la misión Que yo le encomendé Que era ir aquí Y ahora pues nada Está allá y ya van a atacar Porque ya se lo mandé ¿Veis? Y ya tenemos las 2 unidades Aquí dando leña Enemigo eliminado Excelente trabajo, coronel Y tenemos aquí Tuxten parado en post Tuxten Bueno, pues esto creo que así Creo que ya no me queda Enemigo en el mapa Está la misión completada Veis, victoria Todos los enemigos eliminados Y todo con la voz Hombre, es un detalle No, no sé Vale, habrá misiones Pero mucho más complejas Y estará interesante Yo si os gusta Y queréis que haga un gameplay más Así con la voz Y con el rollo Como decís en comentarios Darle likes Ya veis que a partir de ahora Yo el límite del tope de likes Para un vídeo que siga haciendo De algo que subo Para que veáis como es Y si os gusta Pues ya sabéis Vente likes Y yo seguiré haciendo Los chavales Ok A mi el juego me gusta Bueno, ya veis aquí Que te dice todo lo que hiciste Recompensa, dineros, etc ¿Veis? Muy bien Indulación de misión 3 minutos Vamos a ver los detalles Aquí los tenemos Tico sobrevivió Tusten sobrevivió Vale Recompensas Pues aquí os dice un poco Recompensas Dinero Habilidad en combate 100% Movilidad 100% Calificación de mando Ah Vale, no sé qué es eso Pero bueno Resultado de misión Pues ya veis aquí Todo 100% Ok Apoyo de misión No dice nada Y fondos Pues el digitimente Tal y cual Compensación Bonos Bueno Los datos todos, ¿no? Pues nada más, chavales A ver si me lo grabo bien Fraps esto Porque estoy probándolo todo ahora mismo Este capítulo es de prueba Capítulo piloto Grabando con la webcam Probando el sistema de voz Probando el Fraps, etc Así que nada más, chavales Espero que os haya gustado Ya sabéis Vente like Seguiré subiendo Algún que otro capítulo De este juego Con ordenes por voz Increíble Y nada más, chavales Like favoritos Que vídeos para más vídeos Como día siempre, chavales A viciar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!